El 4 de noviembre de 2011 es una fecha que está grabada en la mente del delantero salvadoreño Rodolfo Zelaya en el partido en que su ex equipo Alania de la primera división rusa derrotó con doblete suyo al Mortovia dos goles a uno Al anotar el segundo gol, Fito sufrió una lesión de ligamentos cruzados y una fractura en el hueso de la rodilla izquierda que lo dejaría fuera de seis a ocho meses Luego de tres operaciones y una larga recuperación, el cuadro ruso ascendió a la Liga Premier y desistió de hacer efectiva la opción de renovación sobre el ariete salvadoreño Diez meses después, Fito volvió a la cancha con su equipo Alianza en un juego amistoso de preparación para la apertura 2012 Contento de regresar nuevamente y pues este partido amistoso me sirve mucho a mí y a todo el grupo La verdad que por ahí es eso que me falta también lo personal, agarré ritmo de juego y gracias a Dios me sentí muy bien La lesión ya es un pasado, ya no pienso en eso y hacia Dios todo quedó muy bien, mi vida está perfecta y ahora pues nada más tratar de ganar un peso en el equipo que es el objetivo que tengo Sabemos que la competencia está muy fuerte pero para eso estamos trabajando Zelaya participó en 13 encuentros oficiales con Alania, de los cuales en 12 fue titular Jugó 958 minutos y anotó 3 goles Con la azul y blanco, Fito Zelaya recibió su primer llamado a la selección el 23 de abril de 2008 para un partido amistoso contra China Anotó su primer gol con el seleccionado nacional el 6 de septiembre de 2008 en un partido de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 ante Haití en donde también anotó su primer hat-trick como internacional al anotar los tres primeros goles de la goleada 5 a 0 Además fue convocado a la Copa Oro 2011 en la que marcó en cuatro ocasiones y ahora en su reaparición en las canchas está motivado y contento de poder ayudar a su equipo Entiendo, todo el grupo hizo un buen trabajo y gracias a Dios que marcó un gol que te sirve lógicamente para agarrar confianza y pues la confianza también lo voy agarrando que se me vaya dando los compañeros la confianza y el propio técnico Zelaya ha regresado al club con el que fue campeón en el clausura 2011 y en el que también fue goleador y artífice del título su actual técnico Ramiro Cepeda espera que pueda ir teniendo algunos minutos y así aportar al objetivo algo de esta temporada Va a jugar hoy, va a jugar el fin de semana posiblemente tengamos otro juego y también va a jugar y contra Marte va a tener minutos de juego Sabemos que viene un partido complicado con Marte que está haciendo un buen torneo y pues sabemos que nuestra afición siempre nos va a estar apoyando ahora que anda bien el equipo y cuando anda mal también nos apoyan y así que ya vamos a estar listos para jugar contra Marte Rodolfo Zelaya disputó sus primeros minutos luego de 10 meses de inactividad en un amistoso preparatorio de los salvos y se espera que oficialmente debute con Alianza cuando se reanude la apertura 2012 y los salvos enfrenten a Marte para Deportes Canal 4, César T.A.